Hola amigos y amigos de este videojuego, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chrono Trigger, en el capítulo pasado llegamos hasta la edad del mal, creo recordar la era del mal o edad del mal, no me acuerdo exactamente del nombre, gracias a la máquina EPA o Apple, no me acuerdo tampoco del nombre, que ideó el viejo este, tampoco recuerdo el nombre, ¿sabes por qué me da mucha risa? porque acabo de terminar de grabar la parte anterior y ya se me olvidaron los nombres, eso es lo que más risa me da, el nido de la bestia es peligroso, no vayáis, ok, nido de la bestia, wow, hola, pasar la noche, pues venga, claro, por qué no, gratis, hombre, muchas gracias señor, de hecho déjenme darle un poco de dinero, es muy agradable de su parte, no tengo mucho, pero 80, 80 de orden tampoco está de mal, hace mucho los iluminados y los sin tierra vivían juntos, y me imagino que no se llamaban de esa manera, no se llamaban de esa manera, supongo, qué racistas, en serio, cada vez que paso más en ese tiempo, en esa era y leo textos, cada vez más odio a los iluminados, en serio, qué banda de hipócritas, este agujero lleva al nido de la bestia, a través del nido llegaréis a una gran cadena que sujeta al monte calvario, nuestro héroe, el gurú de la vida, se opuso a los planes de la reina, por lo que fue encerrado en el monte calvario, ok, hay que rescatarlo, rescatarlo, vamos a guardar, que hacía bastante tiempo, rompe el sello, no había dado cuenta que decía esto, qué sello, mi pregunta, ah, el sello de este teleport, supongo, acá hay algo, onza poder, bueno, muchas gracias, entonces se lo voy a dar a, entonces se lo voy a dar a Ayla, a ver, onza poder, aquí está, onza poder, se lo voy a dar a Ayla, aunque sea para que se quede, no se quede un poco atrás, porque, de hecho hace tiempo que no recibo alguna arma para ella, oh, dinosaurios, ok, demonios son estas cosas, son bestias, vale, pues, gracias, supongo, ok, 400, no murió, el poder de ataque sube, eso no me gusta nada, ok, tengo miedo, señores, vale, ok, vale, vale, au, ah, bueno, 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 ok, ya no estoy tan preocupado, que esté bien o que el poder de ataque sube, 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 y, bueno, tampoco es que hizo mucho daño, que digamos, ¿no? y aparte, por lo que puedo ver, son lentas, así que, oh, vale, bueno, 100, tampoco es la gran cosa, la verdad, ¿qué quieres que te diga? vale, bien, perfecto, ok, Ayla aprende a robar, técnica, ok, vale, 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 vamos a checar un poco de cosas, a ver, ¿qué aprende Ayla? Robar, ¿no? ¿qué es esto? Robo un objeto al enemigo, pero, ¿cómo con objeto? Esto es lo que no entiendo, la verdad, coletazo, golpeo a un enemigo con la cola, oh, wow, pues vale, oh, 10 ocupa, holy shit, ah, pues a ver, voy a, voy a curar, voy a curar a Cronom, ah, sí, nada más a Cronom, y listo, a ver, acá, este es un poco sospechoso, bueno, pues bueno, va a ser que no, no hay nada, más bestias, vale, a ver, ¿qué hago con ellas? A ver, voy a hacer lo siguiente, voy a usar una técnica, voy a usar Zitlón, qué mal que Ayla no tenga una técnica que ataque a los dos, ¿sabes? Es una pena, a ver, hielo 2, un momento, que me acaban de mandar un mensaje, la madre, dale acá, vale, vale, ok, bien, bueno, no me tocaron, eso es bueno, ok, a ver, continuamos entonces, oh, una bestia mutada, y un goblin, no podéis pasar por aquí, ¿y tú quién eres, compadre? Uh, ok, vale, esto es un jefe por lo que puedo ver, entonces, utilizamos rayo 2, voy a ir con todo, señores, no tengo respeto por los jefes, literal, vale, a ver, voy a atacar a la bestia, uh, ¿cuánto quita eso? Ok, no quita de tanto, como yo pensaba, vale, ahora, mar, uh, what? Ah, vale, entiendo, rapidez, marle, primero, o sea, primero o primero, turno de marle, rapidez a ella misma, es lo más efectivo, segundo, utilizamos otra vez rayo 2, bueno, tal vez incluso hasta sea más eficiente utilizar este de, ¿cómo se llama esto? Ciclón, ¿sabes? Porque creo que están suficientemente cerca para poder darles, ok, a ver, segundo, rapidez a crono, ahora, ¿cómo van de vida? ¿Cómo van de vida? Ítem, ah, no, no tengo nada, semiéter, voy a curar a, voy a curar a crono, no, soy medio bruto, no me lo creo, ah, qué rabia me da, ¿por qué siempre me equivoco? ¿Cómo di un semiéter? Qué bruto soy, a ver, a ver, ciclón, ¿están lo suficientemente cerca? Bueno, más o menos, what the fuck, ¿cuánto quita eso? Bueno, no quito tanto, como yo pensaba, eh, voy a darle rapidez a Aila ahora, vale, este tipo, ok, 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 entiendo lo que, lo que está pasando y entiendo lo que tengo que hacer, ¿vale? Vale, qué perro, más de un ataque, eso, eso, eso no se vale, pero a ver, voy a hacer lo siguiente, tengo que curarme, primero que nada, a ver, miéter, eh, semiéter, semitónico, no, eh, semiéter, no, semi, minitónico, no, ¿dónde están mis? ¿dónde madre están mis? Semitónico, a ver, semitónico, dale esto, por favor, semitónico, semitónico, a Aila ahora, por favor, amarle, perdón, semitónico, ahora a Aila, vale, bueno, no pasa nada, un poco de, un poco de daño, no, no hay problema, entonces, a ver, ahora, técnica, rayo 2, pateador, ah, bueno, a ver, espérate un momento, voy bien de vida, voy a atacar ahora, al bicho este, la bestia, bestia roja, perdón, porque tengo que acabar con una bestia, ya que, eh, hace mucho daño, y usan las técnicas combinadas, entonces tengo que acabar con una sí o sí, entonces, ahora hielo 2, lo que pasa es que no sé si le voy a afectar a la bestia esa de color azul, no, efectivamente, pero le afecto a la roja, y eso es lo que me interesa, vale, entonces, ahora, eh, voy a utilizar un semitónico en crono, voy a usar un semitónico ahora en marle, y con marle voy a atacar, eh, con hielo, en este caso, rápidamente, 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 hielo 2, y ahorita curo a Aila, y curo nuevamente, bueno, ataco con crono, vale, voy a concentrarme en atacar primero, entonces, a la bestia, a la bestia esta de, eh, roja, vale, ah, no, eh, patrador no, voy a usar un semitónico en Aila mismamente, vale, para curarla y dejarla al 100%, bueno, va atacando a crono, no le voy a, no voy a poder hacer nada, o sea, el daño me lo voy a comer, vale, eso ya es algo que no puedo evitar, vale, a ver, ah, ok, estoy viendo más o menos lo que voy a hacer, semitónico el mismo, hielo ahora, Aila y Aila que cure a, eh, a Marle, y ahora ya estoy al 100%, vale, o sea, ven, toda la gente que me decía que, eh, Marle no servía, pues, aquí les demuestro lo contrario, señores, Marle es muy útil, demasiado útil, solo que es muy peligroso porque no tiene mucha vida, au, bueno, bueno, es que no me, no me puso ningún efecto negativo esa cosa, porque recuerdo que esa cosa da efectos negativos, vale, voy a concentrarme en la, en la roja, vale, ya que le he hecho un montón de daño, según yo, y no sé por qué no muere, o sea, con que mate a una, ya está, es que le sigo, vale bien, al fin, vale bien, ah, murió todo, vale, perfecto, pues ya está, hasta me atrevería a decir que me tendría que haber concentrado primero en el bicho ese, en el verde, supongo, 2600, nada mal, ok, entonces, ahora tengo que subir la cadena, ok, ahora subo a la piedra, a la piedra voladora, y a ver qué, oh, un enemigo, un escombro, ok, what the fuck, ¿qué bloqueó? no tengo ni idea, pero bueno, bloqueó algo, es lo importante, criticazo, y bueno, perfecto, no sé qué bloqueó este tipo, pero bueno, ahí la subo de nivel, perfecto, nada mal, como voy de niveles, por cierto, 30, 30, 30, maravilloso, entonces, a ver, miniéter, a ver, semitónico es lo que cura 200, vale, minitónico es lo que cura 50, voy a colocar esto, voy a colocar esto así, de hecho, vale, y voy a colocar los revive acá, no, los revive acá, perdón, los minitónicos acá, y esto, bueno, ya despedecí a uno, la verdad que, no, así me enoja lo que hice, pero bueno, no, no, errores que pasan, entonces, a ver, what, ah, vale, y a ver si yo, con taquín pelea, no lo sé, voy a esperar a, bueno, voy a atacar, me encanta visualmente, como, como este la técnica de rayo, eh, no te lo voy a negar, no murieron, ah, no, bueno, murió, murió el pájaro, y bueno, estos son, como, ah, no, a ver si son los, a ver si es un hombre, o iba a tratar de decir su nombre, pero no tiene nombre, de hecho, bueno, listo, digo, esa es la gran desventaja de Marley, la única desventaja, es que no hace, no, no tiene mucho daño, no tiene mucho daño, entonces, es un problema bastante, bastante gordo, eh, un casco duro, vale, vamos a checar el casco duro, casco duro, 148, este es peor de lo que tengo, pero tal vez le sirva a alguien, vale, a, a Ailo le sirve, tiene 162, es la que más defensa tiene, ahora que me doy cuenta, wow, Marley se quedó muy atrás en defensa, y eso no me gusta bastante, que digamos, ahora que no hay nada, ok, regresamos entonces, acá hay algo más, nope, por acá hay una carena, evidentemente es el camino que hay que continuar, ok, a ver, a, ¿qué hago acá? bueno, voy a usar, un troceador, y voy a atacar a estos mismamente, lo que pasa es que no sé si le quito, what, se teletransportó, ok, a ver, bueno, no quita mucha vida, pensé que quitaba manas en realidad, no te lo voy a negar, lo bueno es que ahora a Marley ya hace un poquito más de daño, entonces es algo que, agradezco bastante, ¿qué quieres que te diga? ok, matamos al pájaro, y ahora matamos al chiquitito, ¿no murió? bueno, ahora se ha de quedar a uno de vida o algo por el estilo, wow, 200, o sea, es que, la, la, la diferencia, ahora es abismal con Marley, ¿sabes? costó, 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 y bastante costó, que Marley quitará más de, más de 100 de vida, pero lo logramos señores, bueno, con hechizos quitaba bastante, pero, sin hechizos no quitaba prácticamente nada, entonces a ver, eh, vale, oh, vale, estos tipos, las, bueno, creo, estas estaban en el pre, en el pasado, si, estas estaban en el 600, sí, pero eran plateadas, creo recordar, creo, bueno, estas eran primitivas, ¿no? supongo, no, un guardar, ¿en serio? bueno, pues, gurú de monte calvario, ok, vale, a ver, vale, no puedo ir por la cadena, es un poco confuso esta zona, no te lo voy a negar, hay muchos caminos, hay demasiados caminos, entonces a ver, rayo 2, no voy a desactivar en gasos señores, vamos a atacar a todos, perfecto, mato a la, bueno, mato prácticamente a todo, nada más quedan los, los bichejos estos, con un golpe de aila lo mato, pues bueno, va a ser que no, pero ahora con una flecha, definitivamente, sí, ahora con Crono, pues nada más, un golpecito, y basta, bueno, no hacía falta lucirse tanto, Crono, ¿sabes? vale, bien, bueno, voy a recuperar dinero, que me quedé pobre, así que no me quejo, vale, acá hay dos cofres, bueno, voy a enfrentarme a este bicho, primero que nada, bloqueo a todos, bloquea técnicas, ahhh, o sea, bloquea técnicas e ítems, o sea, no puedo, sí, no puedo acceder a técnicas, bueno, ok, es peligroso este bicho, no lo había visto que hacía, pero es muy peligroso, Crono aprende confusión, aprende técnica dual, ok, a ver, quiero checar qué es eso de confusión, confusión, ataca cuatro veces con confusión, ¿cómo? o sea, a ver, no entiendo esto, ¿cómo que ataca cuatro veces con confusión? no entiendo, o sea, ¿tengo que estar confundido para atacar, o qué pasa? daño definitivo a todo enemigo, ok, vale, esa se ve la técnica, se ve que es la técnica más poderosa, y ha de consumir 20 de BP, porque tengo, recuerden, el de 50, entonces, su madre esa debe ser bien cara, ok, esto es con Marlock, ah no, tengo con azote de hielo, tengo con todos, ahora que lo pienso, corta como un halcón, es que, es que prácticamente no utilizo las técnicas duales, o, o triple, ¿sabes? chaleco duro, vale, a ver, ¿quién puede ocupar el chaleco duro? eh, chaleco duro, ok, esto es mejor para mí, esto es mejor para, sí, para Marle también, se lo voy a dar a Marle, porque tiene muy poca defensa, Crono por suerte tiene 150, un escudo, un escudo, y el escudo, ¿dónde va? a ver, escudo, 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 what the fuck, aquí está el escudo, reduce daño físico en 1.3, esto es un ítem, en un tercio reduce, o sea, es tirarla en batalla, con un jefe, me imagino, último jefe seguramente, bueno, ítem, el cual hay que guardar, por lo que puedo ver, hay un cofre, por lo visto en el sitio, hay bastantes cofres, así que, pues perfecto, supongo, literalmente, ¿vale? estoy perdido, no les voy a engañar, chicos, me pierde esta obra, no te lo voy a negar, vale, a ver, más enemigos de estos, voy a atacar normal, o sea, no voy a estar utilizando más MP, a lo medio bruto, la verdad, no quita mucho los enemigos de acá, así que, solamente con un, mini tónico, inclusive puedo curarme sin ningún problema, ¿sabes? o sea, no hay tanto problema, entonces, bueno, matamos al enemigo de acá abajo, al piedroso, y bueno, vamos a atacar al otro, me dudo criticazo, pero, no me sirve mucho el crítico ahí, porque el pájaro muere de 200, y ese tiene vida aparte, entonces, si el otro consumiera vida del daño del pájaro, pues, estaría bastante padre, pero, pues no se puede, bueno, ahí le subí a nivel, ok, what the fuck, ¿tan rápido he subido a nivel? ok, estoy subiendo a nivel una barbaridad, vale, consigo un lápiz, vale, un lápiz ya lo tengo, me acuerdo, apenas carena, ok, what, vale, enemigos de estos, rayo 2, y listo con listo, aunque no sé si los voy a matar a los piedrosos, a las gárgolas sí los voy a matar, no, a los piedrosos no los voy a matar, se van a quedar a, au, a uno de vida, de ser, pero bueno, con un poco de suerte, pues, en el turno de island, y el turno de marre, mataré a cada uno, y listo, lo malo es que me atacaron, es lo malo, pero bueno, me hicieron un daño, pero en fin, 600, nada mal, estaría padre un objeto que te duplicara la experiencia, no sé si existe, me imagino que sí, pero ha de ser difícil de encontrarlo, díganme en los comentarios si existe ese ítem, chicos, y si me lo pasé, porque, pues no soy seguro, la verdad, voy a esperar acá, voy a esperar, para dos cosas, trae, te están pegando, sí, pero, es mejor esperar, porque uso hielo, con, con esta, con esta marle, y ahora, ataco, ataco, pues, a los bichos estos, con crono y con, con Ayla, y listo, me hicieron un poco de daño, no pasa nada, oh, no murió, excuse me, cómo no murió este bicho, si le pegué con Ayla, bueno, ok, nada más, es que dan demasiada experiencia, me acabo de dar cuenta, dan mil de experiencia, a, a ver, no, semi-tónicos, perdón, vamos a curar completamente a Crono, vamos a curar a Marle también, voy a curarla completamente, y curo a, bueno, no le había hecho prácticamente nada a Ayla, pero bueno, me evito un problema, ok, descendemos, y acá, vale, un cofre allá arriba, lo acabo de ver, oh, Jesús, cuántas, cuántas gárgolas, voy a esperarme, voy a esperarme, usamos hielo, y listo, y aparte como el hielo consume nada más 2 de MP, es que, o sea, chicos, consume 2 de MP, pues, esto, esto te lo avientas en un momento, sabes, 800, 24, Crono sube nivel, chicos, estamos subiendo una barbaridad de nivel, o sea, qué pasa acá, tengo miedo, tengo miedo, no te lo voy a negar, tengo bastante miedo, va a venir un enemigo allá, no quiero, no quiero saber nada de él, así que bueno, chicos, yo lo voy a dejar hasta acá, en el siguiente capítulo continuaremos avanzando, y nada, gracias por ver, y nos vemos en otro video con más, chau, 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 chau,